Tiro libre y a muy buena distancia Tiro libre que queda en la barrera Ahí se viene el córner, puede ampliar la ventaja Se le escapa la pelota después de la entrada ¿Quién podrá llegar? ¡Qué zapatazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! Un gol que llega como justo premio para aquel que ha sido mejor en el trámite del partido No solamente en el trámite del partido, sino en plantar en la cancha jugadores con mucho coraje ¡Guignac! ¡Salud! Christian Eriksen André Pierre Guignac Transporta la pelota a zona de ataque Quieren abrir esa defensa ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón Se acerca a zona de ataque Hace bien la defensa y quedarse con la pelota Rodolfo Pizarro ¡Guignac! Se está escapando y está en cerca de conseguir una enorme obra de arte Se le acaba de escapar la posibilidad del gol Serán tres minutos lo que le sumen a este partido Entra en zona de peligro Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza Rodolfo Pizarro Buen balón que manda al frente donde puede jugar Ha hecho un gran esfuerzo para... Nos preparamos ya para arrancar el segundo tiempo con la pelota de nuevo Sobre este tapete de billar que es el césped del nuevo Wembley Ha sido buena la entrada pero no se queda con la pelota André Pierre Guignac Atracción para buscar al más lejano Lo que quieren es un espacio Creo que nos apuramos a hablar los contrarios Ahora detienen esta posibilidad de ataque André Guardado Recibe y toca de nuevo Se acerca y crea peligro Para recortar la uno ¡Guignac! ¡Vaya Chancler que le metió la pelota! Y es el capitán el que nota Y le hacía falta el gol después 3-2 por el momento Y todavía me parece, me parece que veremos más Se van acercando, viene la oportunidad clara Pelota tremenda en el área El árbitro deja correr bien la jugada Y fue la decisión acertada Pueden sacar ventaja del saque de manos Ahora Paula Aguilar Y va moviendo la pelota de un lado a otro Pacientemente ¡Puede llegar el empate! ¡Travesaño! ¡Travesaño! Se ha jugado mucho en la entrada El balón sale disparado Quizá por acá encuentre la oportunidad Están ganando fácil la pelota André Guardado El resultado de estar bien parado Intercepta el balón André Pierre Guignac Entra el jugador y quizá tenga una Bien, la trabajaron bien para meter ese centro Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan Esperando un espacio Centro al Ari Buen rechazo del arquero Se viene el lateral En territorio el rival Transporta la pelota A zona de ataque Sale la pelota Y se viene el tiro de esquina Es una gran intercepción de pelota Esta pelota es para el arquero ¡Qué fallo que le llegó! Entra bien y se escapa la pelota Ahora saca de manos Ahora Paula Aguilar André Guardado Mirá es Guignac ¡Están! Un goleador estupendo Tres pepinazos en este partido Hoy lo tocaron con la varita mágica Marito No, fíjate Fernando Que este es un gran goleador Que no podía dejar de pasar esta oportunidad ¿Cómo se ha notado el esfuerzo colectivo de este equipo? Han dejado a lado las individualidades Recordaron que esto es Un juego en conjunto Espectacular el esfuerzo Se juntan todos en un lado Para abrirle el juego el más lejano Buscando espacio Bien el fondo tapando el centro Marco Fabián André Guardado ¡El balón está suelto! Y aquí está el porcentaje de posesión de balón en el partido Ni en eso se han podido sacar diferencias Un pase muy malo El balón que sale en el rectángulo de juego Se acerca zona de ataque Muy buena la entrada Y la pelota es suya La pelota que se escapa por el costado Isaac de manos Miguel Ayun André Pierre Guignac Lleva la pelota Zona de peligro Castillo ¡Gol! Y siguen cayendo Llega para ponerse adelante en el marcador Hay que saber moverse en el área Antes de pegarle fuerte Preferir la colocación ¿Te acuerdas? Impresionante el marcador El marcador que están dejando 4 a 3 Ha valido la entrada Se va de la cancha Mario Poco Le extrañarán, ¿no? Con lo poco que pareció que estuvo Sí, de entrada Estaba en la lista Dentro de los 11 Pero no lo hemos visto en ningún momento del partido Ya entramos en el último cuarto de hora Ya entramos en el último cuarto de hora de partido No puede controlar el balón Rodolfo Pizarro Aquí puede haber una oportunidad ¡Guiñac! 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 Mario, la verdad que ya nos sorprende Con la actuación que está teniendo este arquero Sí, la verdad que es lastimoso Pero es una realidad 5 a 3 Alguien les dice que tienen que parar ya Ha perdido la pelota Andrés Guardado Layun 10 minutos para que se termine el partido Nicolás Castillo Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Se van acercando Viene una oportunidad clara Es una buena ocasión en ese lugar Y el defensa saca la pelota El árbitro señala un tiro de esquina Ahí tenemos la relación de los tiros de esquina hasta el momento Cuánta posibilidad de generar algo Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta Quizá por acá encuentre la oportunidad ¡Tienen ganas de remontada! Un servicio sutil con el cuente en el botín André Pierre Guignac Le pega y pasa cerca la pelota Todo pelota en la barrida Transporta la pelota a zona de ataque ¡Guignac! Un servicio sutil con el cuente en el botín Es una sensacional tapada Balón con ventaja Pelota rechazada con el puño Ha marcado la falta ¿Sacará alguna tarjeta? Bien sacada la tarjeta ¡Epa! Este es buena Se ha jugado mucho en la entrada al balón El referí que nos dice que ha terminado todo ¡Pierta la pelota en peligro! ¡Pierta la pelota en peligro! ¡Todo! Atracción para buscar ¡Bel disparo! ¡El arco todavía tiembla! ¡Todo!